Continuamos con más noticias en Canal 6, Fiestas Patronales. En el marco de las Fiestas Patronales de la Parroquia María Auxiliadora Monseñor Guillermo Garlatti, presidirá mañana la Santa Misa a las 18.30, donde se le conferirá el sacramento de la confirmación a 100 jóvenes y adultos. Luego de la misa, la Comisión Prorobras del Templo Mayor, que posee la ciudad, presentará las obras realizadas a la ofrenda de toda la comunidad. Cambiamos de tema y proseguimos con esta ceremonia en el acto que se realizó por la inauguración del nuevo local del Movimiento Evita. Y continuamos escuchando este discurso que realizó Fernando Hugo, quien es el integrante de la Mesa Provincial del Movimiento Evita. Entonces, este 25 de mayo lo que más nos importa por lo que vamos a la plaza es por lo que falta. Por los compañeros que todavía no tienen trabajo, por las compañeras que todavía no reciben la asignación, por los compañeros que no tienen su vivienda, por los compañeros a los que todavía, a pesar de estos 10 años de avance, no le han llegado las soluciones. Por todos ellos nosotros tenemos que ir a la plaza. Y también, principalmente, pensando y esperanzados en que Cristina cada vez tenga más poder para llegar a esos compañeros, para que las medidas de gobierno lleguen a esos compañeros. Y somos conscientes que no lo va a hacer Cristina sola con la convicción que tiene y con la voluntad que tiene nuestra Presidenta. Somos conscientes que si no hay un movimiento popular organizado, si no están los trabajadores en la calle, si no está el movimiento Evita en la calle diciendo, acá estamos, no diciéndoselo a Cristina, sino diciéndoselo a ese enemigo que quiere voltear a este gobierno, a ese enemigo que quiere que este proceso no siga avanzando, a quienes tienen que dejar sus privilegios exclusivos para compartirlos con todos los argentinos, no lo vamos a lograr. Por eso para nosotros estar inaugurando un nuevo puesto de trinchera, una nueva unidad básica, un nuevo local del movimiento Evita, expresa ese desafío. No es solamente la foto, no es solamente juntarnos acá, sino también seguir tomando conciencia de que la unidad de los trabajadores, la unidad de la militancia, va a llegar con los frutos que podamos construir juntos. Con Cristina, la conducción política de este gobierno, pero sobre todo con el movimiento popular organizado, con la militancia organizada, también construyendo todos los días la patria que soñamos. Nosotros en estos días, en estas últimas semanas, salimos con esta consigna que nos planteó nuestra Presidenta. Así como el año pasado nos dijo, unidos y organizados, y construyamos con los demás sectores también la unidad de la patria. En estas semanas o en estos meses, Cristina también nos planteó, la patria es el otro. No nos olvidemos que la patria es el otro. La patria es el compañero que construye todos los días en una cooperativa. La patria es el compañero que tiene la oportunidad de volver a estudiar y a terminar sus estudios. La patria es el compañero, la compañera que recibe su jubilación. La patria son los compañeros que todos los días construyen la Argentina que soñamos. Por eso, por lo que falta, por Cristina en esta conducción, reivindicando la memoria y la acción de Néstor Kirchner, es que vamos a ir a la plaza de mayo el 25, hacer que explote, a decir, acá están los argentinos que soñamos con una patria mejor, acá están los argentinos que reivindicamos a este proyecto, y acá están los argentinos que no vamos a permitir que las corporaciones le pongan freno y le pongan palos en la rueda a nuestra Presidenta. Por eso tenemos que hacer explotar la plaza de mayo con muchos compañeros de Coronel Rosales, con muchos compañeros de Punta Alta, con muchos compañeros de Pehuencó, para también decir, presente desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, para que Cristina tenga la fuerza suficiente, para que nosotros podamos concretar los sueños que tanto venimos construyendo y por los que tanto venimos luchando, que no son ni más ni menos, que todos los días nuestros pibes, nuestros hijos, nuestras familias, tengan un poquito más de dignidad y un poquito más de felicidad. Por eso peleamos compañeros, felicitaciones Gallego por el local, felicitaciones a los compañeros de Rosales por seguir construyendo esta unidad. Fuerza Presidenta, fuerza Coronel Rosales, vamos con todo. Muchas gracias compañeros. Y siguiendo su camino, y que no ve corazón, a Perón y a Perón, es la feina grande, porque San Martín soñó, que es la granidad efectiva, que debemos a Perón, 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 que grande son.